¡Buen día! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Bueno, les comento. Después de un año y siete meses, una barbaridad, se vuelve al templo, se vuelve a la cancha de Boca. O sea, no saben la felicidad que manejo. Lo que esperé este día, por favor, Dios mío. Jueves a las 10 de la mañana, había que estar y reservar tu asiento. Pasaron cosas. Esto es así, tipo producción. La bombonera gestiona todo lo referente a Boca con un clic. Sí, 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 pero no hice nada. Ahí son las 10. Ahora sí son las 10. Ahí no me aparece nada. Ahí no me aparece nada. ¡A mí tampoco! Reserva tu lugar a la bombonera. ¿Dónde, dónde, dónde? Realiza tu impresión. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! No me aparece. Sábado, seleccionar. No me aparece. Plateas. ¡Mamí! Reservar. Seccioní. No me aparece. ¡Achuda, dana, chule! ¡Ay, Dios, che! ¡Ay, ven una mano! Seccioní. No me aparece. Yo apreté acá en gestiones. Ah, pero tú no me dices. Pero pará, que después me apareció. Salí de acá. Corré para... No, 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 no. No me aparece. No, acá te tiene que aparecer. ¡Ay, ay, acá! ¡Ay, gato, ay, gato! ¿Qué le buscina? ¿Qué hago? ¿Seleccionar? Sí. No, selecciona, selecciona. ¿Ahí? Ahí, ahí. ¡Ale! 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 ¡Dale, la cancha, loco! ¡Ale! ¡Ale! Y ahora ya sí, ya estamos en el barrio de La Boca Está lleno de policía La buena ya van a venir Y a los putos del ciclo Y a los putos del ciclo Vamos a matar Ahí en el sector, nuestro sector Ya estamos, ya estamos, ahora subimos Vamos Vamos, vamos Miren, la cancha más hermosa del mundo Cachina Esa mañana se borraba Por el pie está descenso Quemando el volumetal Yo te sigo a toda parte Cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo Esa campaña de volar contigo Yo te sigo a toda parte Cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo Esa campaña de volar contigo Ya le caemos de nuevo Vamos Boca Y dale, y dale, y dale Y dale, dale Y dale, dale Vamos, vamos Los pibes Vamos, vamos Los pibes Y dale Dale, dale Dale ¡Penal! ¡Dale Pagón! ¡Gol! ¡Ideal! 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 La vuelta... Volvimos, uh, no me veo nada. No hay luz en la ruta y no se me ve. Pero bueno. Volvimos con victoria.